La Delegación de Playas del Ayuntamiento de Manilva ha anunciado que este viernes finalizan las actividades deportivas veraniegas que se han venido realizando a lo largo de las últimas semanas en nuestra localidad. La delegada Eva Galindo ha comunicado que este viernes se realizará un torneo de vole y playa. La Delegación de Playas que dirige Eva Galindo ha comunicado a todos los participantes, simpatizantes y personas que han asistido a las actividades celebradas en la playa durante los meses de julio y agosto, que esta semana, concretamente el viernes día 10, finalizan las mismas. Para ello, y como colofón a este ciclo de actividades estivales, que ha combinado juegos alternativos, gincanas nocturnas, bailes temáticos, zumba y otros juegos de entretenimiento y diversión, se celebrará, como se ha hecho tradicionalmente, un torneo de vole y playa que tendrá lugar este viernes a partir de las 8 de la tarde en la playa de la Noria. Este torneo finalizará de madrugada. La edad mínima para participar debe ser 16 años ya cumplidos. La inscripción se realizará llamando o enviando un mensaje a los teléfonos 672 78 26 12 693 33 93 25 o 676 54 28 67. La cantidad a abonar para poder hacer efectiva la inscripción será de 5 euros por pareja. La Delegación de Cultura y Playas quiere agradecer el trabajo y el esfuerzo realizado por la empresa SOS Hidrosport y por el resultado obtenido en dichas actividades, un conjunto de juegos y pruebas que han servido para el disfrute de muchos visitantes y vecinos de nuestra localidad que han ocupado sus ratos de ocio combinando deporte y entretenimiento en un marco inigualable. Gracias. 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 Gracias.